juez exige a secreto ya poner presentar contrato a dj sammy el juez presidente de la cámara civil y comunicial del juzgado de primera instancia del distrito nacional ordena papá secreto y a on air entregar copia del contrato de licencia de derechos fonográficos a dj sammy tenemos vídeo ahí está el problemita que tiene secreto y señores que como ustedes saben este percance que está pasando entre el sujeto y 10 a mi secreto 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 su nombre de pila y su antiguo productor de muchos éxitos sammy parece que los jueces le van a dar el derecho a sammy aquí se habló muchas veces y en varios programas que he visto se habla de que tienen que llegar a un acuerdo como como llegaron con bubaskin aunque no es lo mismo porque 10 a mi un tipo o sea más tiene más calidad como productor que hubo aquí y llegó un acuerdo pero 10 a mí no quiere ese acuerdo quiere ganar su dinero y si parece que tiene razón porque los jueces están acatando el llamado de 10 a mí por yo creo que esto habla muy mal de secreto porque el secreto siempre se ha pintado como el más humilde y el más agradecido entonces aquí aquí tiene que haber algo pero secreto nunca hablado de eso entonces decir que él no tiene la razón porque no habla de él tiene que defenderse la mesa me que habla pienso yo que si usted está en su derecho y en su lado tiene que la declaración en secreto nunca hablado de eso una parte de que secreto no está ahora mismo a 100% activo pero debe dar una explicación a sus fanáticos para que no se crea ese morbo que está creando de que él no es humilde de que él está jugando con el dinero la gente y cosas yo pienso que secreto debe hablarle a sus fanáticos en mi opinión bueno imagínate todo lo que se ve se vea venir o sea él tiene que yo tienen que presentar el contrato entonces quizá de ahí vía vía legal ellos deducir cuando ellos tienen que darle o sea llegaron a ese nivel por secreto quizá no darle la parte que sammy exigía que cuando viene a ver es menos de lo que lo abogado de lo que lo abogado y los jueces van a determinar ahora me imagino yo entiende llegaron ya a un límite donde ya si no se puede por lo bueno entonces ya tiene que ser por la vía legal lo que es lo que todo también tiene imagino cuando con el contrato al secreto ustedes le dieron tantos millones entonces tanto son de sammy ya ni por vía legal quizá sammy le estaba pidiendo 5 menos y va a tener que poner 5 mapos volván allá obligado porque ya lo está determinando un juez y algo legal me entiende por por secreto tener un mal manejo en esa parte quizá no sé quién no sé quién lo estaba quién lo ha estado asesorando en esa parte de que no de declaraciones de que se niegue me entiende pero lo que ha hecho es que lo está perjudicando porque ese silencio de a él le va a hacer daño se apoya de que te tiran en show y y no aclarar la cosa ni ni defenderse como sammy lo ha hecho que ha ido a varios medios a defenderse a explicar del por qué me entiende y todo el mundo entonces lo que vemos es que se la damos a mí porque él es el único que ha salido a dar explicaciones de lo que está pasando y le damos las razones porque tiene su prueba y tiene su razón el trabajo me entiende el trabajo en un proyecto que hoy en día es un proyecto que está dejando dinero y él no está él no está tocando lo que él se merece me entiende entonces eso es lo que pasa vamos a ver qué pasa entonces de aquí para adelante tú tienes razón en esta parte que tú dices porque algo que vivimos tratando de hacer un buen tiempo y como tú dices ya en la parte judicial ya le piden a secreto de que hable de sus declaraciones porque es un procedimiento que ha seguido en donde él no ha dado sus declaraciones de si es cierto lo que dice sammy o si es en parte y no completamente creo que ya es tiempo como mencionaban esto de que secreto siempre ha mantenido una imagen una reputación un manejo durante toda su trayectoria y que deben de poner hincapié y él pues dar la cara en este ámbito judicial siempre nosotros motivamos que los artistas se muevan en el ámbito de la justicia con abogados y tratar de que no se haga tanto polémica en redes sociales entonces creo que ya es hora de que secreto salga a la luz y de la cara ya sea un abogado o representante o relacionadores públicos de cuál es la situación si el motivo el cual sammy promulga es cierto o una parte y cuál fue la situación y qué es lo que está pasando y que procede porque ya realmente nosotros queremos saber de verdad qué es o sea porque no ha dado la cara yo siempre he dicho que nada debe nada teme y si realmente usted debe ese dinero pues vaya y déselo y salga de eso y el nombre suyo se menciona menos porque entonces dejan a papá secreto como mentiroso que no mala paga que no cumple su contrato su promesa entonces a dj sammy pues entonces esa parte él tiene derecho a reclamarla porque tú y yo hicimos un un compañero de trabajo está en el contrato que siempre menciona que enseño pruebas entonces tienen que dame mi parte y que y también a pesar de que lo ha hecho en medio de comunicación también de james a mí lo ha hecho bien que se ha movido en ámbito judicial que lo ha mencionado que varias veces lo ha llamado para citarlo para que esa parte se resuelva pero de secreto no hemos visto como un pie derecho de él a hacerlo pero esperemos a ver qué va a suceder entre ellos dos picante picante este asunto hay bueno ojalá y resuelva este percance entre todos dos artistas que eran buenos amigos antes hay que ver también si sammy no se fue en amistad a lo primero no tú lo sabes que sí que eso fue eso que no firman contrato porque cuando cuando estamos en el suelo es por amistad y después que viene el dineral que no tú sabes 30 que yo un 70 entiende seguro fue ya cuando fue algo más profesional como estaba pegado ya para el debes el que le dieron lo suyo y espero que no después salga a reclamar después que vea que le den la otra funda fue a hubo aquí va quien cogió lo que él le ofreció pero pero hubo aquí fue menos que creo que salvo hubo aquí también tiene mucho digo con secreto pegado lo pasa que para no joder mucho y para no pedir la mitad lo dejó así cogió lo que le dieron tú sabes digo yo tú sabes es así señores y recordándole que ustedes deben darle a seguir a instagram telenor com y en facebook también esa comunidad que siempre nos sigue las redes sociales que no hacemos virales con los comentarios que usted no le gusta y ponga ahí los comentarios los comentarios frescos pero somos suyo y para eso que estamos para aceptar su opinión sin faltar el respeto